Llévame hasta un lugar donde pueda imaginar que el dolor se vuelve placer y la mentira en verdad Hoy te pido por favor algo en que creer desde esta canción Te recordaré, explícame cómo olvidar y seguir cuando no estés Desde aquí vuelvo a preguntar si queda algo por perder Hoy te pido por favor ayúdame a creer y en esta canción te recordaré Vamos, vamos, nena descansa, siempre estaré Vamos, vamos, llevando a un hombre en mi piel Llévame hasta un lugar donde pueda imaginar Que el dolor se vuelve placer y la mentira en verdad Hoy te pido por favor algo en que creer desde esta canción Te recordaré Vamos, vamos, nena descansa, siempre estaré Vamos, vamos, llevando a un hombre en mi piel Te diré Que no puedo creer Siempre algo lo soñé Pero igual Quiero hacerte saber Que estaré Estaré Que no puedo creer Vamos, vamos, vem, wzados, médio No puedo creer Que que trouve un hombre en mi piel Vamos, vamos, nena descansa, siempre estaré Vamos, vamos, llevo tu nombre bajo mi piel Vamos, vamos, nena descansa, siempre estaré Vamos, vamos, llevo tu nombre en mi piel Gracias por ver el video